En el cielo hoy está aquí, corremos hacia ti, corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí, en el cielo hoy está aquí. Y en esta hora amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, te amamos hoy, amamos tu presencia, oh Dios. Te adoramos, Señor, tu pueblo, Padre Celestial, te alaba en esa mañana, tu pueblo exalta tu santo nombre, Señor, porque venimos hoy encontrando salvación, encontrando perdón, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos, amamos tu presencia Abraza, gozando Dios te damos gracias Gracias Señor Jesús Gloria a Jesús Mira a la persona que está a tu lado Yo soy el hijo de Dios